Hay una pasión artística, salvos camarales, deja marcar Si te vas de mi, que le vamos a hacer Es la vigilar, tu amor lo perdí Ya no hay más que hablar Sampos Caporales Para llover, para llover, para llover Salla, queremos salla Salla, queremos salla Esta es la salla bonita, primo nacido en Bolivia Primo nacido en Bolivia Mientras morenas hermosas, bailando el ritmo de salla Bailando se ven presos Y así estamos Otra vez Es un encanto minera y todo se alegra cuando entra a bailar Todo se mueren, pero otra quiere tocar No te confundas Porque somos santos caporales Cajamarca Con el calor de mis pensos, el fuego de tu mirada me enamoré Le prometo mi ternura, quiere que hasta la locura mi gran amor Con la salla de los santos, al ritmo de sus cantores siempre amaré Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar, con esta salla cantorán Ven a bailar, ven a gozar, con esta salla cantorán Así, 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 sí señor Porque será que tuvo que ser, tuvo que ser, que te conocí Será que yo, para ser feliz, tengo que llorar, tengo que sufrir Caprichosa, vanidosa, mentirosa, eso eres tú Me pines tan confundido, que ando de tu amor en la luz Caprichosa, vanidosa, mentirosa, eso eres tú Ya no me queda con suelo y porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero y te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero y te aprovechas Tamboriles, cascabeles, miel de caña, cantuta y canela Recorretos, lentejuelas, chirimoya, vicuña y almendra Morenos de piel ardiente, para bailar, para gozar Rápidos de sangre noble, para luchar por vida y paz Por laza y pueblo caliente, donde se pulga el sol Así es nuestro corazón, somos camorales, camorales, camorales La patencia de las caderas, para avanzar y conquistar La pura de las mujeres, para forjar su gran ideal Por laza y fuego caliente, donde se funda el sol Así es nuestro corazón, somos camorales ¡Rombo! ¡Rombo! ¡Así, así nomás! ¡Rombo! ¡Gracias a la mi negra! ¡Cacamata, señores! Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo ¡Gracias! ¡Así mi negra! ¡Mírala, que lindańina! ¡Mírala, que linda improves! ¡Les agradecemos profundamente su presencia! ¡Mírala, que linda vive! ¡Mírala, que linda mar! Agua que no hace perder, vengan a correr, vengan a correr, vengan a Agua que no hace perder, vengan a correr, vengan a correr ¡Manos arriba!